La tercera clásica Santiago del Teide, trofeo guía de Isora, ya es una realidad. Esta bonita prueba ha sido presentada en el Hotel Landmark Costa Los Gigantes, el cual ha acogido el primer acto público oficial de esta clásica que tanto gusta a sus participantes. La tercera clásica Santiago del Teide, trofeo guía de Isora, se celebrará este próximo fin de semana en la isla de Tenerife durante el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre, cerrando por todo lo alto la temporada. La temporada 2023 del Campeonato de Canarias de Regularidad. Será un fin de semana muy bonito, ya que esta clásica nació para rendir culto a los vehículos que han marcado la historia del mundo del motor en Canarias. Auténticas joyas de coleccionista que bien merecen un día al año para contemplarlas y sacarlas a relucir. Además, los que se animen a inscribirse en esta tercera clásica Santiago del Teide participarán al mismo tiempo que disfrutan de preciosos paisajes y de recorridos inolvidables. Tamara Farray forma parte del equipo organizativo de la prueba y ha sido encargada de conducir este acto de presentación de la tercera clásica Santiago del Teide, trofeo guía de Isora. Una prueba que contará con tres modalidades de participación, regularidad, motos y turismo. Los días 9 y 10 de diciembre, prueba puntuable para el Campeonato de Canarias de Regularidad. Y prueba además que cierra la temporada 2023. Además, este año se han celebrado Villa de Tegueste, Villa de Arico, Clásica Norte, Clásica Tauriente, Clásica Lagomera y Villa de Moya. Un año más, Juan José Llano será el director de carrera de la prueba, además de ser el promotor de la misma. Venir a una presentación, también en esta otra parte de la isla, no digo que tan lejos porque todo depende de donde lo veamos. Pero agradecemos ese esfuerzo por todos estar aquí, amigos, organizadores también de otros eventos deportivos. Y también participantes que, como saben hoy, esta sexta que tenemos aquí la vamos a sortear entre todos los asistentes. Como muchos sabrán, nuestra prueba es de la más baby del campeonato, apenas tiene dos ediciones celebradas ya. Vamos a por la tercera. Siempre lo digo, esta prueba comenzó ante el reto que nos ponían diferentes organizadores de las pruebas clásicas. Porque no habían pruebas, nos estábamos quedando huérfanas de ellas. Y había que conservar estos vehículos, que muchos de ellos no salen sino a la carretera, solamente para este tipo de eventos, no este tipo de pruebas. Alberto Jerez, el director del Hotel Landmark Costa los Gigantes, y se mostró encantado de que la organización de la tercera clásica, Santiago del Té de Trofeo Guía de Isora, haya elegido sus instalaciones para llevar a cabo la presentación oficial. Bueno, muchísimas gracias por poder confiar desde la organización, alcalde, concejales, es confiar una vez más en Landmark Hotels, tanto el Hotel Playa de la Arena como Costa los Gigantes. De alguna forma nos sentimos muy reconfortados en poder participar en toda clase de eventos, en especial eventos deportivos, y desde luego la significación especial que tiene esta clásica en el mundo de motor en Tenerife. Como digo, bueno, pues para nosotros es muy importante el poder ser parte representativa, aportar nuestro pequeño granito de arena a todo lo que puede ser todo tipo de eventos, tanto deportivos como sociales, y de verdad nos sentimos profundamente honrados en poder aportar a modo de colaboración. Para esta tercera edición, el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna se ha unido a esta bonita clásica con mucha ilusión. Así lo contaba su concejal de deporte, Joaquín Cabrera, que no dudó en asistir a este acto para apoyar a su organización. Y nada, para nosotros es un orgullo que Vilaflor de Chasna se siga sumando a muchísimas pruebas deportivas, sin duda alguna. Pues bueno, al fin y al cabo somos el enclave, yo creo que de los más importantes, por no desprestigiar aquí a Santiago del Teide, de acceso hacia el Parque Nacional del Teide, y como solemos decir, Vilaflor está de moda, y el deporte es parte de Vilaflor, o sea, nosotros hemos trabajado, o estamos trabajando muchísimo en ello. Bien lo sabe por aquí Don Pepe, que la semana pasada tuvo la subida zapatera a la escalona, y muchas otras pruebas deportivas que se hacen. Oliver Alonso, concejal de deportes de Guía de Isora, también estuvo en esta presentación, y comentó que los participantes de la clásica y los miembros de su organización cenarán en su pueblo, un municipio que acogerá parte del recorrido de la prueba. Y desde el Ayuntamiento de Guía de Isora, y por mi parte estamos muy agradecidos de esta invitación, creo que vamos a disfrutar el sábado 9 y el domingo 10 de esta clásica, parando en dos sitios de Guía de Isora, llegaremos al pueblo de Chío por la noche, donde tendremos una pequeña comida para recibir a los participantes de la carrera en la plaza, y al día siguiente saldremos desde la plaza de Piedra Hincada, así podremos un poco compartir dentro del municipio este bonito evento. Cerró este acto de presentación de la tercera clásica de Santiago del Teide, trofeo Guía de Isora, Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, un municipio que sigue creyendo fielmente en el mundo del motor. El objetivo, quizás la perspectiva desde el Ayuntamiento, lo vemos no solo como ese evento deportivo, sino eventos que generan economía también, y que al final también hace una promoción, en este caso de la comarca, yo creo que también hablamos de comarca, es importante que se hayan sumado dos ayuntamientos importantes también, del sur de la isla, y estoy seguro que en próximas ediciones iremos sumando más ayuntamientos, y seguiremos haciendo comarca, y después esos recorridos, ese rutómetro que se ha organizado por parte de la organización, que lo desconozco, lo desconozco, pero sé qué va a pasar por todos estos municipios, y el paisaje que vamos a poder disfrutar en esta prueba, pues ya de por sí es una garantía de disfrute. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias a la organización un año más por invitarnos a esta presentación. Les deseamos mucha suerte a todos en este cierre de temporada para las Clásicas de Canarias. También queremos felicitar de manera especial a la presentadora del evento, Tamara Farray. Desde Cronómetro Cero te animamos a seguir colaborando en todas las facetas del motor de Canarias y de más allá. Enhorabuena por tu profesionalidad. Este próximo fin de semana nos vemos todos en el sur de Tenerife, con la tercera clásica Santiago El Teide, Trofeo Guía de Isora. No falten. No falten.